Habrá que acostumbrarse a esta foto de familia, una UE con 27 miembros. La silla vacía era la de David Cameron, que no participó el miércoles en la segunda jornada de la cumbre informal celebrada en Bruselas al hilo del Brexit. La UE abre un periodo de reflexión para concertarse frente a la salida del Reino Unido y Londres no va a obtener un trato de favor, ha dejado entrever Donald Tusk. Hemos confirmado que la salida del Reino Unido de la Unión debe hacerse de manera ordenada y que no habrá negociación de ningún tipo hasta que el Reino Unido notifique su intención de retirarse. El acceso al mercado único exige la aceptación de las cuatro libertades, incluida la libertad de movimiento. No habrá un mercado único a la carta. Ángela Merkel sigue en su línea de prudencia desde que se conocieron los resultados del referéndum sobre el Brexit. Ningún pronóstico o predicción económica nos dice que esto vaya a crear una situación propicia para el crecimiento. Así que vamos a tener que concentrarnos en ser más eficaces y en crecer más para compensar las pérdidas derivadas de la salida del Reino Unido de la UE. El gobierno británico aún no ha invocado el artículo 50 que activa oficialmente el proceso de desconexión y Downing Street tampoco ha dado indicios de en qué fecha piensa hacerlo. Quizás una posible pista será la próxima reunión comunitaria que se celebrará el 15 de septiembre en Bratislava, sin Londres.